Hola, buenas, empezamos, ya estamos, en línea, online, mes de abril, abril, aguas mil, así he empezado abril, abril cervezas mil, pues sí, cervezas mil, porque vamos, menos mal que ha empezado ya el calorcito, parecía que hace un montón que llevamos sin hacer directo, en realidad tampoco, una semana, pero parece que llevábamos un montón, entonces, saludos a la gente, Alexander Bach, Josué, Viersumilier, y quien más, peligroso, bueno, este mes de abril, que seguimos con la suscripción, vamos a hacer los directos con la cervecera de la suscripción, como solemos a hacer normalmente, pero antes, ya que, pues si acaso una persona se junta a nuestro directo, no sabe que es la suscripción, que es la suscripción, el minio campilio, eso que tengo yo que voy a explicar ahora, muy bien, aquí la tengo, este mes de abril, la suscripción es de Castilla, uy, Castilla, de Comunidad Valenciana, Castilla ya la hemos pasado, Comunidad Valenciana, entonces, como siempre, cuatro cerveceras, viene este folleto explicando, explicando cada una de ellas, cerveceras como Yuna, como Alegría, Aspik, Altaya, cada una con dos cervezas, y además siempre ponemos algún detalle cervecero, pues a vasos, vasos, cada mes lo que podamos ir presentando, básicamente la suscripción es como nuestro club de cerveza cesana española, todos los meses enviamos ocho cervezas diferentes a nuestros socios, solo tienes que suscribirte para recibir todos los meses las ocho cervezas diferentes, que todos los meses cambian a depender de cada comunidad española, vale, y así que cuando tengáis... Mira a ver si está ya conectado, claro que me dice que está conectado Lucas, sí, a ver, a ver, con la cervecera, no, no, todavía no, voy a decir, hola Sandra, que tal Juanjo, aquí también conectando, y bueno, como decías, esto, el mes pasado hicimos la suscripción, el club de cervezas con cervezas artesanas desde Barcelona, ahora se explica aquí, y este mes, como Ermino había explicado, la suscripción es de la Comunidad Valenciana, y hoy vamos a hablar con los creativos, con los divertidos, con los cerveceros de Aspik Brewery, que es una cervecera que tenemos mucho cariño, hace un trabajo espectacular, y tenemos de ellos dos cervezas en la suscripción, que además ellos ganaron hace poco premios de Barcelona Bio Challenge, así que vamos a hablar muchas cosas sobre la cervecera. Sí, sí, súper buena noticia, ahora nos contará que acaban de recibir una medalla en una de las cervezas que está en la suscripción, luego las enseñamos más, pero bueno, las que tenemos de ellos es, aquí es que con la luz a veces es complicado, Surfer Rosa, como veis aquí, una doble IPA, y Fashion Victim, que es una New England IPA, que es la que se ha llevado el premio, y ahora nos cuentan, además son novedades de la cervecera, con lo cual estamos de estreno. Ya estamos esperando que se una, así que bueno, bueno, muchas cositas para comentar. Aquí está. Hola Lucas, vemos una cosa blanca. Yo creo que es su orden. Vemos, ahí está, mirá, es mi mano esa. Ahí estamos. Ahora sí. Ahí está. Buenas tardes. Buenas Lucas, ¿qué tal? Muy bien, ¿ustedes? Pues muy bien. Muy bien. Por fin hay Murcia para el de lo que, y estamos mucho más contentos, porque yo ya estaba un poco harto, la verdad. Bueno, bien, 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 bien. Aquí la verdad que el clima de Malencia está hermoso, no sé cómo está allí. Sí, muy parecido, al final somos tierras parecidas. Aquí ya hace calorcito, bueno, buena temperatura, sol, así que ya contentos. Tal cual, tal cual. Aquí el día estuvo hermoso, así que está hermoso todavía. ¿Y qué tal va la cosa tras la resaca del Barcelona Big Challenge? Bien, la verdad que viene muy bien, fue una gran sorpresa quizás para nosotros recibir un premio en tan corto tiempo que tenemos de vida con ASPIC, pero la verdad que muy bien, muy contentos, la verdad, muy, muy contentos. Nosotros también. La verdad que desde aquí felicitar al INBRIU, a Barcelona Big Challenge, bueno, Miquel, a todo el equipo, a Judith, a todas las personas que estaban organizando, las personas que estaban en la parte de sonido, las charlas que hubo. La verdad que fue súper interesante y el Barcelona Big Challenge ese día, con las cerveceras, recibiendo premios, era súper emocionante. Nosotros que no estábamos recibiendo premios, nos emocionaba cuando salíais alguno de vosotros, de los que os conocemos. Fue, la verdad, que una mañana muy, muy chula. Y es la primera vez que estábamos en un certamen así, viendo los premios en directo y nos encantó. Tal cual, la verdad es que a nosotros nos sorprendió la organización. Es la primera vez que asistimos a este evento y la verdad es que impecable todo. Impecable también los stands, el escenario, la organización, la entrega. La verdad que felicitaciones a la organización porque da placer asistir a eventos así. Ya, y además es un momento. Yo creo que ahora estamos en una transición de volver a la antigua normalidad, de poder crear eventos como estos, reunir a la gente del sector. Desafortunadamente, ni todos los cerveceros, las cerveceras pudieron seguir con su trabajo. Algunos tuvieron que parar de hacer su trabajo con cerveceras. Entonces, volver a tener esos eventos para que todos los sectores estén reunidos y que crezcan juntos es algo que da un poco de gas, de ánimo, de energía, como seguimos juntos, ¿vale? Como vamos, vamos, vamos. Tal cual, tal cual. Volver a tener eventos cerveceros donde nos podamos encontrar y disfrutar y también apreciar distintas cervezas de colegas para nosotros y calculo que para el público que asiste es genial. Exacto, sí. Además también, bueno, lo hemos hablado otras veces, pero es un sector en el que se nota mucho el buen rollo, se nota el compañerismo, se nota como la gente se apoya, trabaja como todo el mundo remando, hace un sentido. Y ahí en un evento así se ve todavía más. Cómo se alegraban los unos por los otros, el buen compañerismo y la verdad que es súper bonito verlo en directo así. Es eso, lo que siempre sucede en este tipo de eventos es que también logramos encontrarnos de distintas cerveceras o cerveceros entre colegas, cosa que quizás durante el año es muy difícil, es muy difícil porque trabajamos en distintas ciudades, en distintas partes de España o del mundo. Yo me he encontrado con un amigo que está trabajando en Berlín y vino para el evento. Entonces, la verdad es que encontrarse y se genera un clima y se demuestra ese compañerismo que hay en el ambiente. Exacto. Qué bien. Pero bueno, aquí también tenemos esa oportunidad de directo, Lucas, porque nos gusta muchísimo hablar de las cerveceras a nivel un poco más personal. Hablar de la gente que está por detrás, de esas cervezas súper chulas, riquísimas, que tienen tanta personalidad. Y como este mes, exacto, vamos a abrirla pronto para probar juntos. Y como tenemos la suscripción, que es un proyecto donde enviamos todos los meses a los socios cervezas de cada comunidad autónoma de España, nos gusta hablar sobre la identidad, la historia. Y ya que estamos aquí contigo, la primera pregunta es siempre, Lucas, ¿cómo empezaste tú en el mundo de la cerveza? Bueno, a ver, yo empecé en el mundo de la cerveza, creo que como varios de las personas que producimos cerveza profesional, a través de un amigo, un amigo me invitó a su casa a probar una cerveza que él había hecho en su casa, que él había enfriado en su baño, en la bañera, y estábamos estudiando en la universidad, salimos de la universidad, a su casa, como todos los viernes, y me dio a probar esa cerveza. Que para mí me abrió como un mundo mágico. ¿Eso tienes polla? En Argentina. Ah, en Argentina. No, en Argentina, en Argentina, en Buenos Aires. En Buenos Aires, por el año 2005, 2006, calculo. Y fue descubrir algo nuevo, porque, a ver, si bien la cerveza realmente no era muy tomable, no estaba muy buena, fue el descubrir eso, el poder hacer una bebida y fermentar y lograr algo con tus propias manos y en tu casa. Entonces, ese fue el inicio, ese fue el inicio que empecé a investigar sobre cerveza. En ese momento, no había tantos artículos en internet, uno buscaba información donde podía, había algunos grupos de cerveceros caseros que estaban naciendo, que habían nacido y estaban en Buenos Aires dando vueltas, así que, nada, empecé a hacer cursos de cerveza artesanal también, en el 2005, después de haberme cruzado con esa cerveza inicial, y, a partir de ahí, empecé a hacer cerveza en mi casa, de manera casera, por unos tres años, calculo. ¿Y cuál fue tu primera cerveza? ¿Te acuerdas? Un Irish. Sí, un Irish. Ah, mira. Una Red Air. Sí, 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 sí. Sí, a ver, creo que los estilos iniciales son de la rama de las sales, porque son las más fáciles de fermentar dentro de manera casera, o al menos lo era hace un par de años atrás, y no había mucho control de temperatura, así que fue la que inició todo. Sí, 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 qué chulo, qué guay. ¿Y qué tal? ¿Contento? Contento, la verdad que la cerveza era una porquería, pero voy a ser sincero, no era buena, estaba contaminada, obviamente, pero el momento en que uno destapa, porque en ese momento embotellaba y refermentaba en botellas, en el que uno destapa, y prueba su propia cerveza, es un momento único. Creo que hay dos grandes momentos que tiene todo cervecero. Uno es el primer momento que hace su primera cerveza y la prueba, por más que sea casi intomable, y el segundo momento cuando un cervecero se torna profesional, cuando vende su primera cerveza en un bar, en un restaurante, o en una tienda, y ve que hay alguien por primera vez en la vida que la toma, la compra y la bebe. Ese es un momento inexplicable. Ya, tiene que ser tremendo. Sí, 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 de verdad, de verdad, creo que son de los mejores momentos, que después uno se acostumbra, pero si uno lo piensa fríamente es una locura que suceda eso. Eso es, mira, comenta aquí cerveza es alegría, que cerveza es alegría, hablamos pronto también en el directo, que estáis en la suscripción, así que otro día os conectamos con vosotros, y dice que también que para ellos, no sé quién será que está detrás de la cuenta, que es un gran momento, y que es fundamental. También saludar a Puerto Marín Biffes, que está por aquí, que ya estuvimos en Barcelona. Sí, qué guay. ¿Y en qué momento, Lucas, en qué momento tienes el click de decir, voy a montar mi cervecera, cómo surgió la idea? Eso también. A ver, yo soy licenciado en comercialización, bueno, me recibí, comencé a estudiar, estudié, me recibí, comencé a trabajar en una empresa, comencé a trabajar en Coca-Cola en Buenos Aires, y en el área de marketing y comercialización, y la verdad es que después de varios años de estar trabajando ahí, llegó un momento donde quizás me cansé un poco de ese tipo de trabajo, y decidí comenzar una propia cervecera. Si bien ya estaba haciendo cerveza casera en mi casa, en mi hogar, fue un punto de inflexión donde renuncié a mi trabajo, y lo que hice fue hacer un viaje por el sur de Argentina, donde hay muchas cerveceras artesanas en el sur de Argentina, y ahí conocí mucha gente, muchos cerveceros, y en ese fue el momento en que dije, quiero volver a Buenos Aires a poder trabajar de esto, a poder trabajar de esto. Y nada, me tomé un tiempo, me tomé unos casi cuatro años, tres años, trabajando para dos fábricas de cervezas artesanas en Argentina, en Buenos Aires, y al cuarto año me junté con mi socio en Buenos Aires, con Pepe, y formamos la primera cervecera nuestra, que es Grange, en Buenos Aires, y eso fue en el año 2012. En el 2012 comenzamos ya a nivel profesional con una cervecera propia. 2012, ¿y esa cervecera sigue ahí en Argentina? Esta cervecera sigue en Argentina, sigue en Buenos Aires, está en el corazón de Buenos Aires, el nombre es Grange, y seguimos haciendo muy buenas cervezas. Qué bueno, y vosotros aquí, bueno, cuéntanos cómo fue el paso de venir aquí a España, a Valencia, si no me equivoco, ¿sois tres? Somos tres, somos tres. Yo creo que viene de diferentes lugares, ¿no? Exactamente, somos tres socios, socios, perdón, Churru, José, Maxi y yo, Lucas, los tres venimos, somos argentinos, pero venimos con distintos proyectos relacionados a la cerveza. Maxi, por ejemplo, antes de venir aquí a España, estaba con un proyecto de una fábrica, una cerveza artesana en Bolivia. José tiene más de, diría casi unos 15 años de experiencia en el rubro de bares, de cervezas artesanas en Argentina también, de la mano de una gran cervecera allí, y bueno, y yo desde el 2012 teniendo mi propia cervecera. La verdad es que en medio de la pandemia, hablando con José, nos comentamos los proyectos que teníamos de poder abrir una cervecera fuera, en Europa, en España, y el proyecto era muy similar al mío y decidimos unir fuerzas simplemente y decir, bueno, vayamos por un proyecto en conjunto y al proyecto de él estaba Maxi, así que nos sumamos los tres y nos encauzamos aquí en Valencia. Qué guay. Qué bien. Mira, dice Porto Marín, Birfest comenta que las fábricas argentinas vienen arrasando, ¿no? Estáis vosotros, Juguetes Perdidos, que también estuvo muy presente en el Barcelona Big Challenge y Dos Lingos, por ejemplo. O sea, hay un movimiento argentino potente ahora. Exactamente. Sí, 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 sí. Sí, a ver, creo que lo que sucede, a ver, si bien en Argentina hace muchos años que el mercado de cerveza artesana se está desarrollando, lo que sucede, creo de bueno, es que muchos cerveceros argentinos quieren expandir sus proyectos fuera del país y fuera de América y obviamente por una cuestión de cultura e idiomática, España es el, como el destino más, más seguro para comenzar un proyecto aquí. Sí, una puerta a Europa, digamos, más fácil, ¿no? Exactamente. Hay algo que te une y vas a poder, la barrera del idioma no es una barrera, con lo cual, hay otras, pero esa no es más fácil. Afortunadamente no lo es. Y si nos comentas, bueno, si la pregunté, yo quería el nombre de Aspic. Sí, yo iba a preguntar, pero después hazlo, pregunto tú. El origen del nombre, ¿de dónde viene? A ver, con Aspic lo que queríamos y queremos era generar un nombre propio que no tenga un significado previo, ¿sí? Es inventar una palabra que nos guste, cómo suena, cómo se escribe, pero que no tenga un significado propio, que el significado se lo vamos a dar nosotros mismos con el tiempo y bueno, nosotros y ustedes, los consumidores de Aspic, pero es simplemente un, no está definido aún, es algo a definir propio nuestro. Ajá, pero ¿cómo definirías tú, por ejemplo, la personalidad y el branding, ¿no? Como el ADN de Aspic, lo que querés transmitir con el nombre, el estilo, porque mira, es muy moderno, a mí me encanta mucho el styling, el diseño de las latas y también el nombre que es súper hobby, modelo, el logo. Sí, 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 sí. Letra, ¿no? Sí. A ver, lo que queremos lograr con la imagen de Aspic es romper un poco los esquemas de la típica cerveza, queremos salir de lo tradicional o de lo que se usa comúnmente con imagen de la cerveza artesana porque creemos que por ser artesano no tiene que ser un limitante, ser artesano simplemente podemos transmitir un montón de cosas podemos transmitir disrupción en algunos puntos, podemos tener ser un poco vintage y traer nuestra cultura ochentosa, noventosa con la cual crecimos, empezar a romper de a poquito los esquemas y obviamente además de la imagen enfocarnos también en una muy buena calidad de cerveza. Eso es, una buena, buenísima que desde que nos mandaste la primera muestra de la anterior tirada, digamos, nos encantaron, la verdad. Vamos a hacer una cosa, como tenemos un poco de sed, vamos a abrir Surfer Rock ahora, ¿vale? Que es la de las dos que tenemos en la suscripción. así nos cuentas también sobre, porque bueno, el lúpulo vosotros lo manejáis de maravilla. Gracias, gracias. Desde el principio, jodin, nos sorprendió, nos encantó y fue un gustazo. Un gustazo. De lejos a servir la cerveza que tiene todo el aroma de verdad. Salud. Sí, 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 sí. Ahí está. Salud. Salud. Bueno, de Super Rosa tenemos aquí una doble hipa. Exacto. Con los lupus mosaic, el cuan not y azaca, para que la gente vea un poco más la lata, el diseño, bastante 80, 90 en la playa. Me acordé unos vídeos de Eje de Janeiro porque yo soy brasileño, soy tu vecino. Hay unos vídeos de la playa de Copacabana, quien sea la gente así de los años 80. Sí, sí, aquí con la imagen tratamos de tomar una vieja foto de aquí, de una playa de la comunidad valenciana, así que está como transmitir los 80 en el Mar Valenciano. Sí. Es muy chido. A ver, y con respecto a la cerveza, ya verán, es una doble hipa pero con turbidez, como se nota en apariencia, lo que tratamos de lograr con esta doble hipa es tratar de hacer una doble hipa medianamente moderna, ¿sí? Sin caer en una neipa, ¿sí? O sea, cuadra bastante bien como una doble hipa clásica, pero con cierta turbidez, ¿sí? Y cierta cremosidad en boca. Sí, sí, que le dais ese toque, ¿no? De la avena al trigo, le dais esa parte que consiga estar un poco turbia. Exacto, exacto, sí, lo que tratamos de hacer es agregando avena, agregando algo de trigo, es que darle esa cremosidad en boca, esa tomabilidad, que el balance entre el alcohol que tiene esta cerveza, porque tiene bastante alcohol, tiene 8.8 alcohol. Pero que no se nota, o sea, está súper bien equilibrada, no te da... Exacto, exacto, entonces entre la maduración propia que tiene la cerveza para que se balancee y la receta que armamos con el blend de maltas e ingredientes tratamos de, siempre de esto, de tener un balance en la cerveza, ¿sí? Que tenga tomabilidad y que nuestras cervezas sean tomables, siempre apuntamos a que nuestras cervezas sean tomables. Mucho, sí, el amargor, tiene su parte de amargor, obviamente, pero no es tan persistente, es un amargor bastante rico, digamos, en plan, no es algo que explosivo, porque siempre que vemos una doble hipa la gente se asusta un poco diciendo, madre mía, esto va a venir muy amargo, la gente cuando ve una doble hipa que no sabe mucho de cerveza se asusta bastante, pero eso, por ejemplo, está muy bien equilibrado en un amargor sabroso, que es agradable en mi punto de vista, además que los aromas herbales, todo ese aspecto herbal también me gusta mucho, hace que la cerveza sea más refrescante, digamos, ¿sabe? como mi opinión. Tal cual, tal cual, sí, buscamos esa frescura, tanto en aroma, a través de los lúpulos, como en sabor, o sea, lo que siempre vamos tras, que lo que podamos encontrar en aroma, también lo podamos encontrar en sabor y en boca, ¿sí? Entonces, esa frescura que uno siente en aroma la puede tener en la boca, y la verdad es que, nada, esta cerveza nos gusta mucho y a medida que pasa el tiempo, a medida que sigue madurando en lata, creo que la cerveza se torna hasta mejor todavía, tiene esa característica este estilo. Está muy buena, es de las que se deben solas, como digo yo, la verdad. Sí, son de esas cervezas peligrosas también. Sí, si no te das cuenta, entra súper bien, el amargo, como decías tú, necesario, sin pasarse, y nada, la verdad que, para nosotros, si a alguien le gustan las dobles hipas, si a alguien le gustan, no sé, las que son aromáticas y que quiera tomarse algo sin que sea demasiado amargo, es perfecto. Te estima, ahora que viene buen tiempo, es muy fresca, así que... Tal cual, tal cual, tal cual. En esta cerveza, como bien dice, aquí nosotros solemos poner los lúpulos que utilizamos siempre, no sé si se llegan a ver, aquí usamos Mosaic, Equanot y Asaka, que tienden a esa frescura que buscamos en esta cerveza, a esos frutos tropicales, a esos frutos, nosotros llamamos frutos de carozo o con hueso, distintas notas frutales, algunas cítricas también, que nada, que lo hacen ideal para este buen clima que estamos esperando que llegue pronto. Ya, ya he empezado, ya he empezado. Ya he empezado. Aquí en Murcia estamos aquí. Ya no hay marcha atrás. Hace 25 grados hoy, así que ya estamos aquí, vamos. Y cuéntanos la parte de los nombres y cómo va a ser la imagen final. ¿Lo hacéis vosotros? ¿Tenéis a alguien que os ayuda? ¿Cómo lo soléis? A ver, en la parte creativa la verdad es que la lleva gran parte Maxi, ¿sí? Él está a cargo de, los nombres los propone él y nosotros con Churru decimos, sí, nos gusta o no nos gusta, pero los nombres los propone él y el diseño lo lleva adelante Maxi con un diseñador argentino que trabaja desde Argentina y que está desde el día uno con nosotros y la verdad que nos encanta lo que hace, nos encanta. Ya las otras tres que tenía, bueno, que estábamos teniendo unos diseños chulísimos, me encanta, a nivel, ¿no? La parte gráfica es muy, muy bonita, muy chulo. Y así le habéis dado un giro, ¿no? Habéis hecho algo un poco diferente, pero también. Sí, porque el otro es un poco más como, no sé, como color, es una explosión de colores y este ya tiene un poco más de elementos de gráficos, imágenes, como ya se nota un poco el cambio. Como líneas, ¿no? Diciendo como, digamos, tal cual. sí. O la moda, ¿no? Que tienen colecciones, digamos, pues hacéis como una colección que tenga sentido. Tal cual, tal cual, eso fue así, o sea, las primeras tres referencias que lanzamos han tenido como una cierta temática, para llamarlo de alguna manera, como cierta línea entre sí. Estas dos, estas dos tienen otra línea entre sí que las conecta, que me parece que es aquello entre ochentoso y noventoso. Sí, sí. Y bueno, ahora se vendrán nuevas referencias y veremos con qué nos sorprendemos. Qué bien. Ya, dime. Yo creo que vas a preguntar lo mismo. No, yo sé lo que va a preguntar él, pero no me voy a preguntar él. Mi pregunta es, Herminio ha mencionado ahora el tema del lanzamiento, como ahora mismo vivimos un momento de las cerveceras que algunas lanzan muchas novedades a cada semana, a cada dos semanas, otras que prefieren mantener como una línea clásica, fija y trabajar más esa línea de cervezas. ¿Cómo vosotros queréis seguir durante este año? ¿Tenéis como planes seguir un ritmo de lanzamientos o preferéis hacer cosas poco a poco y crear una línea fija a largo plazo? Bien. Sí, sí, perfecto, perfecto. A ver, lo que queremos nosotros como cervecera, como Aspic, es seguir mostrando la capacidad de poder hacer buenas cervezas. Y no solo cervezas vinculadas, sino también distinto tipo de laggers, distinto tipo de cervezas ácidas, distintos estilos de cervezas que queremos demostrar esa capacidad que creemos que tenemos. Entonces, van a seguir viviendo nuevas referencias y lo que sí apuntamos a futuro es poder tener como, nosotros lo llamamos como una línea base de buenas cervezas que se puedan conseguir todo el tiempo, ¿sí? Que no estén rotando, sino que, no sé, que la fashion victim esté fija todo el año y que la puedan conseguir tanto en grifo como en lata en donde quieran. Esa sería como a futuro nuestra idea. Vale, genial, perfecto. Sí, sí, sí. O sea, la verdad es que a veces entrar en la temática de ir rotando referencias todo el tiempo es bastante desafiante que creemos que lo podemos hacer pero también también venimos con una costumbre de Argentina de tener estilos fijos siempre, estilos de cervezas que estén todo el año. Sí. Y la verdad es que en definitiva el público lo termina agradeciendo, el consumidor. yo igual yo antes de venir a España que trabajaba también con cerveza en Brasil a ver las cerveceras en Brasil tenía como una línea al menos en 2016, 14, 15, las cerveceras tenían como una línea fija y ediciones especiales. Pero de repente aquí yo creo que también por el tema COVID, no sé, yo creo que el COVID ha generado un boom de novedades y diferentes lanzamientos, no sé si antes ya estaba así, pero veo que el volumen de novedades aquí creo que ha ido como encrescendo, como cada vez más porque como que la gente ya se retroalimenta porque los otros y ahora yo y ahora yo y entonces tú también lo ves y creo que ha generado un poco de de tensión o de un poco de sentimiento de que hay que hacer más, ¿no? Sí, sí, yo creo que también son ciclos, son fases y está bien tener buenas cervezas fijas o algunas que vayan saliendo de vez en cuando una vez nos decía bueno, Paul de Guinea, ¿no? que decía vamos a hacer a esta otra vez sí, pero cada cierto tiempo que no esté continuamente sino si la hacemos para cosas especiales cada cierto tiempo sí, porque genera una necesidad ¿no? al consumidor de ah, qué bien la han vuelto a hacer sí, pero bueno, gama base y de vez en cuando sacar algunas cosas especiales bueno, una filosofía también ¿no? Sí, 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 yo creo que a nivel mundial ha habido una explosión de hace un corto tiempo de sacar referencias todo el tiempo una referencia distinta a la otra lo más rápido posible pero pero bueno también y siempre orientadas a en su mayoría a empresas luculadas me parece que el mercado va a tender a bajar un poco ese ritmo a ser un poco más pausado con eso y también empezar a demostrar las cerveceras que podemos hacer otro tipo de cervezas o sea yo estoy deseando con muchas ganas que muchas cerveceras comencemos a hacer cervezas laggers ¿sí? porque dentro de las laggers como dentro de las cervezas luculadas hay un mundo súper interesante entonces y se pueden hacer montones de cosas entonces creo que es una responsabilidad un poco de parte de las cerveceras también ver lo que producimos y lo que ofrecemos al mercado porque en definitiva el consumidor bebe y toma lo que ofrecemos nosotros entonces si bien el consumidor obviamente demanda pero termina tomando lo que las cerveceras realizan entonces hay una responsabilidad creo de las cerveceras de poder hacer nuevas cervezas a futuro sí y yo para no sé si queremos seguir bueno para añadir también mi comentario yo creo que también tenemos una ventaja si comparamos algunas veces el mercado de la cerveza con el mercado de vino porque el mercado de vino tiene una estabilidad de productos mucho más fijo más amplio que nosotros pero también tenemos un producto mucho más creativo a nivel de cerveza son cuatro ingredientes digamos que pueden ser diferentes variedades con diferentes tostados se puede cambiar muchas levaduras y nosotros podemos jugar con los experimentos de manera mucho más amplia hay muchas maneras de jugar con los ingredientes de la cerveza entonces a nivel también de grandes novedades en el mundo de la cerveza yo creo que es compatible con las maneras que podemos jugar con los ingredientes y encontrar diferentes resultados y hacer cosas distintas todo el tiempo exactamente y aparte también tenemos la virtud que en este mercado salen insumos nuevos todo el tiempo salen nuevos lúpulos salen nuevos tipos de lúpulos de distintas configuraciones salen maltas nuevas también nuevas malterías creo que siempre nos da esa versatilidad de poder hacer cosas nuevas así que sí está muy vivo está todo el tiempo que no para de evolucionar al final entonces tal cual tal cual a ver sin ir más lejos hace muy poquito tiempo hacer una cerveza sour era hacer un kettle sour después al poco tiempo nacieron tener la posibilidad de fermentar y prescindiendo del kettle sour y fermentar y acidificando en fermentación entonces todo el tiempo va evolucionando esto que yo decía a nivel insumos a nivel proveedores entonces también el cervecero tiene que estar actualizado todo el tiempo para poder jugar con todo eso y con distintos procesos porque procesos nacen todo el tiempo nuevos procesos y bueno la pregunta de maridaje nos gusta mucho hacer sobre cada cerveza ¿con qué te gusta maridar esta doble IPA por ejemplo? a mí las IPAs en general me gusta poder comerlas tanto con carnes especiadas o con algún tipo de carne además que te contenga tomate la mezcla entre el tomate y las cervezas luculadas que se generan en la boca a mí me parece espectacular y bueno y más con una carne especiada condimentada chimichurri chimichurri argentino pero mira este comentario sobre el tomate es algo muy específico no me he dado cuenta del tomate en específico porque nos gusta mucho el maridaje de IPAs con picante siempre es algo que sí o con mucha especia o la típica sazonador de barbacoa así que le da sí bueno y algo de carne me esperaba ya y bueno y bueno y al ser una doble IPA a ver siempre yo trato de hacer dos cosas cuando es maridaje o que ensample ¿no? que haya que ningún sabor sobrepase al otro tanto la comida como la bebida no sé si es si es una una cerveza dulce que vaya por un postre pero o si no por contraste directamente ¿sí? que corte lo que estamos tomando que al comer algo lo corte completamente y tiene otro sabor distinto en la boca entonces yo creo que con las IPAs la sí es del tomate y ese umami que contiene el tomate resalta muy bien con las rucuradas yo cuando llegue a casa la primera cosa que voy a hacer es coger una IPA y morder un tomate y voy a hacer más de la fe va mejor va mejor si al topate le pones un poquito de carne vale eso va a ir mucho sí pero bueno también con chorizo criollo ¿no? con empanada argentina buena es que tiene tiene buenos productos para maridar las tipas en argentina y buena a ver me sigue aquí David Orellana buenas tardes hecha en falta más cerveza artesana sin alcohol influye el estilo de cerveza a la hora de elaborar una cerveza sin alcohol gracias y enhorabuena por la labor de discusión que hacéis gracias a ti mira sí yo creo que tal cual creo que hace falta más cerveza sin alcohol por ejemplo a mí me pasa yo conduzco en la ciudad y me pasa todo el tiempo que quiero tomar cervezas y o no puedo o si bebo me tengo que controlar muchísimo lo que bebo al conducir ese es uno de los motivos por los cuales debería haber más cerveza sin alcohol no hay muchos más y por eso sí estoy de acuerdo y a ver depende del proceso que se utilice para hacer una cerveza sin alcohol pero básicamente te diría que no porque han salido cervezas buenas sin alcohol lupuladas hay IPAs muy buenas en el mercado que estoy probando últimamente IPAs artesanas sin alcohol muy buenas entonces no es una limitante a priori una cerveza sin alcohol para el estilo yo te iba a comentar nosotros sí yo le diría que bueno la web puede echar un vistazo cada vez tenemos más cerveza sin alcohol y más variedad de estilos entonces ahora mismo si echas un vistazo David en la web tenemos desde Heldes IPA, Heldes Brown Ale tenemos bueno un par de estilos también la cerveza tostada bueno más que ir dando a Amber entonces bueno ya se empiezan a ver más estilos que no la típica Lager sino bueno y cervezas la IPA Sinaco que tenemos aquí de Altaya se ha llevado el premio ¿no? y la gama celestial por ejemplo de Beer and Blues se ha llevado varios premios durante los últimos años además que Beer and Blues ha apostado mucho ha apostado bastante por la cerveza sin alcohol entonces es algo que yo creo que está muy bien la pregunta porque se empieza a demandar tenemos clientas que se han quedado embarazadas y te dicen quiero alguna de las vuestras sin alcohol porque lo que hay por ahí no me lo puedo tomar entonces hay un mercado sí exacto sí sí te escucho no no yo iba a decir que quizás para muchas cerveceras hay momentos que todavía no se puede empezar a hacer una cerveza sin alcohol por el tema de rentabilidad ¿no? en plan no es tan sencillo y tan fácil rentabilizar una cerveza sin alcohol a nivel ventas cuando tú comparas a las ventas de una cerveza IPA normal y una IPA sin alcohol y la recepción de la hostelería y de mercado no sé ¿qué te parece Lucas? es que es así es así a ver lamentablemente y afortunadamente todas las cerveceras somos empresas al final entonces y como tal empresa deberíamos ser rentables y no desapareceríamos lo más rápido posible entonces sí hay que apuntar hay que hacer un balance siempre entre una una cerveza rentable y que se venda y lo que uno realmente quiere hacer como como productor entonces ese también está en el desafío creo que es un desafío más empresarial que cervecero ese que tenemos totalmente sí es comprensible por supuesto voy a ir a que la tenía enfriando voy a por la Fashion Week vamos la Fashion Week como yo he visto el dibujo me ha encantado parecieron las cervezas súper como no sé parece me parece una cerveza que podría estar de moda por toda España ya la gente bebiendo por acá y así es 90 puro y duro me recuerda la sensación de vivir o no sé a mí esta imagen me recuerda mucho yo he tenido posters en mi habitación en los 90 y eran muchos eran de este estilo así que la escena típica de la serie las letras así una playa de fondo sí es muy 90 total bueno salud nuevamente esta cerveza tiene una nota muy particular en aroma es que se nota el cambio de la anterior se nota sí sí yo la noto más más jugosa que la anterior aunque la anterior tenga avena no es su proposición una cerveza jugosa porque todavía la definición es una doble IPA y aquí ya tenemos la New England de IPA justamente que la propuesta siempre hacer algo un poco más zumbito de IPA pero sí que tiene la parte más cítrica se va un poco más en lugar tan tropical como podíamos como podíamos ver anterior aquí la parte cítrica se nota bastante tal cual tal cual como dicen ustedes aquí lo que tratamos de lograr con esta cerveza es que tenga ese cuerpo en boca ¿sí? esa cuasi sedosidad que está en la boca que el amargor esté presente pero suave y que lo que invada sea el sabor al úpulo esos lúpulos cítricos tropicales también y hay una nota muy particular que tiene hay uno de los lúpulos que utilizamos que se llama el HBC472 que es un lúpulo que tiene muchas notas a coco ¿sí? ¡Qué bueno! Por eso si lo van a sentir en aroma ahora muchas veces cuando uno le nombra no identifican los aromas hasta que te lo dicen porque es difícil identificar aromas cuando hay varios además sí, sí, sí exacto pero notas enseguida que hay una diferencia a la otra lo primero que te viene es los cítricos porque es como lo más evidente porque digamos que yo creo que el coco se queda a veces un poco más abajo y además con la temperatura y cuando ya cuando te dicen identificar el coco sí, porque nos pasan las cartas que hacemos nosotros gente que no está muy acostumbrada a tomar cerveza artesana al principio no identifica dice conozco todos dicen ¡ay! sí me huele a algo que conozco y no saben verbalizarlo porque a veces eso se va aprendiendo y ya le dicen ¿no te suena a plátano? ¿no te suena a plátano? ¡ah! sí, es verdad sí, el plátano es muy maduro y ya va y empieza y había pasado con lo de coco que hay un chaval y algo que huele que no sé qué es pero lo conozco así es es que yo digo siempre lo mismo el aroma es muy particular y tiene que ver mucho con la memoria que tiene cada uno sí exactamente entonces cuando uno percibe un aroma instantáneamente alguien que coma mucho coco y le guste mucho lo va a identificar enseguida claro exactamente normalmente tomando coco pues te cuesta eso es normal exacto exacto pues yo por ejemplo tengo que decir una cosa yo voy a comentar aquí para ser un poco polémico algunas veces yo vengo de Brasil papaya es una fruta muy normal para mí algunas veces yo escucho algunos comentarios de frutas tropicales aquí en Europa yo creo que el español no está tan conservando papaya y algunas veces yo veo algunas personas comentando poniendo en el mismo estandar la papaya con no sé con el mango para mí son frutas completamente distintas pero parece que se clasifican en general algunas veces por algunas personas como tropical es más evidente y la papaya es más dulce más dulce y tal entonces es realmente una cuestión de si ahora que se sabe el sabor identificar entonces cuesta tiempo sí es así a ver a mí me pasa lo mismo quizás no hay un corte tan evidente como el que tiene una banana con una manzana pero sí las frutas tropicales son súper distintas entre sí y bueno a ver nosotros quizás los que venimos de Sudamérica tenemos la posibilidad de contar con cercanías de un montón de frutas tropicales Lucas es una pasada a mí que me encanta la fruta cuando estuve en Brasil estuvimos en su tierra que es vamos tropical es que es una riqueza de vegetación y de fruta increíble y a mí me explotó en la cabeza cuando veo una su cocina de su madre llena de frutas diferentes y yo no conocía más de la mitad no las conocía y había un montón y es como ¿esto qué es? ha flipado hay algo típico que sucede en muchas ciudades de Sudamérica es que a veces las frutas caen de los árboles y quedan tiradas en la calle porque hay tantas frutas a veces en las ciudades que están desparramadas por la calle árboles de mango por la calle yo me acuerdo que estuvimos de vacaciones en Brasil y de repente me acerco y estábamos en un pueblo me acerco a una casa que tenía un árbol de mango gigante y yo iba a coger una y la dueña de la casa me dice ¿quieres un mango? y yo sí si puedo él le dijo entra y viene a mi regalo una bolsa con 15 mangos que estaban cayendo todos y me ha dicho coge y yo muchas gracias y me fui como en mí no tenemos 15 mangos para comer todo el viaje y ahí estaban cayendo en los árboles y dice madre mía ¿qué pasa? esa es la pregunta que yo quería saber de ti ¿crees que en Argentina las frutas tienen mucha influencia en el mundo de la cerveza? es decir ¿se juega mucho los estilos con frutas en la elaboración? se juega no tanto como a mí me gustaría se juega mucho más en Brasil pero se juega y hace unos años se ha comenzado a jugar mucho con las frutas más que nada con las cervezas que están en barricas o con cervezas ácidas han tenido mucho empuje el agregado de fruta en ese tipo de cervezas te pregunto justamente por esto porque Brasil lleva un universo de frutas tropicales con la cerveza de una manera muy natural y aquí en España algunas veces yo creo que cuando decimos el tema afrutar una cerveza la gente que es un poco todavía mainstream tiene un poco de rechazo de decir vas a ver a fruta y decimos no siempre que explica tiene aroma no lleva fruta dentro tiene aroma aporta algo de sabor pero no lleva fruta entonces siempre hay que sí a ver nosotros como cerveceros tenemos la facilidad de jugar con los aromas a frutas provenientes del lúpulo hoy en día tenemos muchos lúpulos con enormidad de perfiles a fruta pero el agregado de fruta realza muchísimo la cerveza la verdad es que cuando la cerveza contiene fruta depende del porcentaje que tenga el porcentaje que es permitido es muy poquito lo que le estás añadiendo que no le estás añadiendo me refiero hay algunas que ya le echan mucho más pero normalmente se le echa una cantidad de que son a nivel porcentual no es mucho pero te da mucho juego tal cual y no solo en aroma o en sabor sino que también en color en color se logran colores con frutas o con hierbas no sé con remolacha mismo que son espectaculares dentro de la cerveza o sea bien trabajados en la cerveza en sour es como decías digamos que he empezado como que es más normal encontrar en toda la parte de sour nipas aquí veo menos con adicción frutipa veo menos a nivel nacional y pero sí tuvimos con remolacha tuvimos una no recuerdo el nombre la quinta hizo una que tomamos nosotros de remolacha que era buenísima buenísima y el jugar con frutas a la hora de producir una cerveza no es fácil tampoco no es que uno agrega frutas y ya está no es un licuado que uno puede armar rápidamente porque si uno agrega mucha cantidad puede arruinar la cerveza si uno agrega poca cantidad no tiene resultado adecuado también puede haber contaminaciones en el medio o el perfil de la fruta puede realzar perfiles en la cerveza no deseados entonces por ejemplo es típico que al usar fruta no sé por ejemplo con el maracuyá se suelen no utilizar las semillas del maracuyá porque dan astringencia o dan cierto sabor en la boca que no es agradable entonces hay que saber utilizar la fruta muchas veces una pregunta a nivel elaboración antes de hacer una receta final en un tanque grande hacéis experimentos pequeños cómo funciona esto hasta llegar al producto final explícamos un poco eso sería el mundo ideal ese sería el punto ideal en nuestro caso tanto con ASPE como con los últimos años míos produciendo cerveza en Argentina directamente diseñamos la receta la afinamos lo más posible en nuestra cabeza y en papel y ahí se produce o sea hoy directamente a la hora va o sea la experiencia también te da es un grado también te da unas directrices y sabes más o menos no por supuesto por supuesto pero por ejemplo con los lúpulos nuevos que salen al mercado todos los años claro si no los usaste previamente uno puede tener el lúpulo en la mano hacer un té de lúpulo probar los perfiles pero después es un poco de arriesgarse un poco con las cantidades y con la intensidad pero en el mundo ástico hoy en día no podemos hacer pruebas directamente directamente a producir pero en este caso estuvo muy bien porque se llevó la medalla de plata del Barcelona de los sales la verdad es que sí fue una gran sorpresa a ver eso cuenta cómo fue ese momento a ver yo creo que la New England Ipa en este momento debe ser de los estilos de cervezas con más muestras en cualquier competencia claro porque lo más complicado la Cipa New England Ipa ya a tope exactamente entonces tener un reconocimiento con un premio de plata lo cual dice que tu cerveza según los jueces está muy bien puntuada entre tantas muestras la verdad que es que es un gran reconocimiento para nosotros es decir bueno creemos que medianamente las cosas las estamos haciendo bien bueno te da un subidón de primero de alegría porque de premio pero una inyección de moral de energía ¿no? yo me imagino lo que tiene que ser si ya de por sí sacar un proyecto adelante es complicado hacerlo en un país que no es el tuyo en un sector que todavía es más pequeño pues esto ha tenido que ser como ¡buah! y si estás recomendando recuperar el de COVID también claro claro que es como una inyección de alegría de moral y de todo venga vamos tal cual a ver y hay algo que todavía no contamos aquí es que nosotros Aspic o sea producimos no en una fábrica propia sino que producimos en una fábrica de manera tercerizada somos nómadas entonces al momento de crear una receta también a ver Aspic tiene 5 meses de vida entonces al momento de nada literalmente entonces al llegar al mercado diseñar una receta y dárselas a las manos de la fábrica para que la produzca con procesos que uno todavía a ver es una cervecera que estamos conociendo todavía nosotros producimos en Z con los chicos de Z con los cuales la verdad es que estamos súper al grado trabajando ahí súper agradable y a ver es muy loco venir con una receta en la mano y decir bueno quiero que hagamos queremos que hagan esto de esta manera y que los chicos con su manera de trabajar se acoplen y que ellos también cuiden el producto es un gran desafío es un gran desafío muy distinto sería si uno tiene una cervecera propia donde controla el proceso de punta a punta y aquí esta en concreto ha sido Gluck esta ha sido una cerveza en colaboración con Gluck Gluck es también una fábrica una cervecera argentina es argentina que hizo su base en Madrid hace también muy poco tiene un brew pub y Gluck ahora en poquito tiempo está abriendo un segundo bar en Barcelona sí lo conocí en Barcelona en Granada en Granada tengo pendiente sí que es una de las que tenemos pendientes al final tenemos tantas que queremos poner en tienda y no nos da la vida pero sí que Gluck nos dieron muestras y nos gustaron mucho nos dio en Granada lo conocimos a él y me parece un proyecto también muy interesante o sea que tenéis un grupo ahí de Whatsapp de cerveceros argentinos dominando España colonizando colonizadores todavía no existe pero es una gran idea es una gran idea creo que hoy a la noche lo creo o en Telegram está ahora de moda de Telegram vamos a hacer un ese en Telegram oye pues así hacéis un buen hub de cerveceros argentinos en España yo pienso que había como cerveceros de Blumenau en Brasil en el evento de Embryo en Barcelona y me sorprendió bastante además que los chicos se van a ir a Brasil para ver el evento de Blumenau que va a ser la premiación creo que no sé una asociación entre las dos sí me parece súper chulo porque acercar al final Latinoamérica con España y hacer algo en conjunto está muy bien sí las cerveceras portuguesas también se están acercando mucho a las cerveceras españolas por ejemplo sí a mí me sorprendió perdón me sorprendió la presencia de las cerveceras portuguesas e italianas sí en el evento sí muchas muchas italianas también siempre ha habido muchas italianas y esta vez se llevaron bastantes cosas claro es lo que hablamos hace un momento o sea las italianas están haciendo muy buenas cervezas lagers muy buenas y hay un mundo interesante muchísimos sí sí la verdad que sí bueno también está bien que en un mismo foro podamos ver a diferentes representantes del sur de Europa en Portugal también tuvieron su representación y están haciendo un buen trabajo nos comentan aquí J Maldau dicen Valencia hay alguna cervecería argentina hay que ver a qué le llama cervecería porque nosotros en Argentina la cervecería lo llamamos bar al bar la llamamos cervecería y a las cerveceras las llamamos micro cervecerías o fábricas de cerveza si le llama cervecería o bar creo que no que aún no hay al menos que yo sepa creo que no hay alguna cervecería argentina en Valencia pero bueno vosotros sois como cervecera o micro cervecería todavía no hay un brewpap vuestro pero tiempo a tiempo yo iba a hacer esa pregunta ¿cuáles son los planes? a ver no hace falta decir porque imagino que queréis crear como un templo pero los próximos pasos los próximos planes que tenéis como ASPIC en mente que es lo que os gustaría hacer a ver como ASPIC obviamente es seguir expandiendo o dando a conocer la marca en España porque somos súper nuevos mostrar también que podemos hacer distintos estilos distintos tipos de referencias en cervezas y nuestra idea a futuro es tener una fábrica propia es una fábrica la verdad es que venimos los tres socios venimos del mundo cervecero y sabemos que tener una fábrica propia nos va a dar muchísimo dinamismo al momento de elaborar cervezas así que y es lo que queremos nosotros muy bien muy bien y luego de ahí en grupa o todos juntos no lo sabemos no lo sabemos no lo sabemos no lo sabemos a ver en nuestra cabeza sí diga a nivel 0-0 es gratis Lucas hay que obviamente yo siempre digo pensar hay que pensar en grande ¿no? porque pensar en pequeño no tiene sentido hay que pensar en grande irán por objetivos grandes y si no en el camino irán saliendo cosas exactamente y paso a paso hay alguna frase que decimos siempre en Argentina que es paso a paso cada paso va subiendo un escalón y es de a poco el camino se hace andando exactamente exactamente y a nivel elaboración ¿tenéis alguna previsión de un nuevo estilo? ¿de una nueva cerveza que se acerque? ¿o tenéis ideas? bueno ¿sale alguna vista? sí, sí a ver ¿qué viene por ahí? a ver la próxima referencia va a salir ahora a fines de abril estamos haciendo una cerveza en colaboración con Espiga con los chicos de Espiga ole igual sí, sí muy bien así que seguramente en los primeros días de mayo esté en la calle esa cerveza sí puedo decir que es una es una cerveza Liger estamos saliendo un poco de estas cervezas súper lupuladas y yendo un poquito para Lolae y después tenemos nuevas referencias que estamos gestando a manera de colaboración con otras cerveceras así que qué guay los tuvimos en la sujeción de la pasada de Cataluña así que genial buena colaboración qué guay a nivel colaboración es algo muy interesante porque también es una manera de conectarse con a nivel estratégico muy bien para ir también como juntándote con el mercado y todo esto pero también juntar ideas y pensamientos diferentes y crear algo como híbrido como un poco del mundo de Espiga un poco del mundo de Espiga y hacer algo único mola ¿no? exacto sí creo que el desafío es ese es poder a ver siempre cuando hacemos colaboraciones al menos en nuestro caso tratamos de hacer algo que sea ida y vuelta o sea hacer una colaboración aquí y después hacer una segunda colaboración en la fábrica de la otra cervecera entonces siempre hay una retroalimentación de o de estilos que hay uno tiene una preferencia por estilos la otra tiene por otro lado entonces siempre hay retroalimentación y siempre podemos sacar cosas nuevas y también las colaboraciones animan a hacer cosas un poco más jugadas a veces entonces eso es lo bueno siempre de las colaboraciones salen cosas que quizás uno solo nos animaría a hacer claro yo voy a hacer la pregunta que no hace falta que sea con relación a Espiga pero en general hacer una colaboración es fácil porque a nivel choque de pensamientos y todo esto tiene que ser también un poco muy interesante por nivel creativo pero también no sé a nivel de deseo alguien tiene que decir vale yo voy a decir lo que pensáis vosotros ¿es fácil? Depende depende a ver con los chicos de Espiga sí hasta ahora soy sincero ha sido muy muy fácil o muy buena relación pero depende también de la cervecera porque siempre a ver siempre tiene que haber mucha confianza entre una cervecera y la otra en especial mucha confianza en la cervecera que va a producir ese producto porque tiene que haber un cuidado muy particular del proceso de los insumos de todo entonces tiene que haber una confianza de por sí en el medio y si quizás no hay tanta confianza ¿no? entre una cervecera y la otra sí se empiezan a generar idas y vueltas que a ver pero es normal es normal y más en nuestro caso nosotros somos una cervecera súper nueva entonces tranquilamente cualquier cervecera que haga una colaboración con nosotros podría decirnos bueno Lucas podemos estar un poco más encima de la receta o del proceso bienvenido o sea bienvenido justamente para eso colaboramos para unificar fuerza muy bien pues bueno llevamos ya una hora un poco me han dejado dos cervezas abiertas así que las voy a tener que tomar lamentablemente nosotros ya casi hemos acabado la segunda bueno compartimos con lo cual tiene es más rápido así que antes de irnos preguntar de lo que solemos preguntar a toda la gente con la que hacemos los directos bueno conociendo un poco el sector como ya lo estás viendo en España y viendo un poco los últimos meses y ¿cómo veis el panorama para los próximos cinco años ¿tú cómo ves el mercado de cerveza artesana aquí en España? a ver creemos en ASPIC creemos que el mercado artesano aquí dentro de España tiene mucho por crecer muchísimo muchísimo a ver no a nivel calidad porque se están haciendo cervezas increíbles en España hay cerveceras que están haciendo cervezas increíbles pero si hay mucho por crecer a nivel mercado ¿sí? entonces yo creo que cuando haya un cambio entre y una adaptación entre el hosteleros y que el gastronómico lo llamamos nosotros que pueda aceptar un poco mejor a la cerveza artesana ahí va a ser cuando la cerveza artesana empiece a pegar un salto empiece a crecer un poco más y hay muchísimo por hacer porque a partir de eso las cerveceras van a crecer más aún los estilos de cerveza van a crecer más aún demanda es que va a ser todo exactamente el momento que haga el click y que cambie exactamente pero bueno a ver no es un camino fácil porque el hostelero por sí solo no va a cambiar de mentalidad ni va a cambiar su manera de ver las cosas entonces entre las cerveceras y crea mucha cultura de parte de la base de nosotros también hará mucha petición de parte de la petición del cliente que ya al final la restauración necesitará dar una respuesta a esa demanda exacto y hay algo que digo siempre es que a ver sin tener nada en contra de las cervezas industriales si bien las cervezas industriales pueden otorgar una IPA o una STA distintas variedades pero las cervezas industriales no tienen la versatilidad que tenemos las artesanas entonces quizás el hostelero cuando se dé cuenta de eso que hoy puede tener un muy buen producto en distintos grifos y al mes cambiarlos y rotarlos y ofrecer distintas cosas versátiles al público ahí va a ser el cambio totalmente utilicioso pues Lucas muchas gracias por dedicarnos una hora más de una hora más de una hora de este jueves por la tarde no por favor espero que nos sigamos viendo pronto en los diferentes certámenes eventos festivales que se van haciendo que ya por fin se está recuperando todo y bueno ya sabes que si venís por Murcia nos tenéis que visitar y nosotros por Valencia obviamente os llamaremos y por más premios a Speak también hombre es el primero de muchos bueno muchas gracias gracias por la invitación para nosotros realmente es un placer y brindamos por la vuelta de los eventos cerveceros por supuesto y nos estaremos viendo en breve seguramente si si seguro muchísimas gracias muchas gracias gracias chicos salud chao chao Lucas adiós chao con Aspik y todavía nos quedan tres cerveceras más yuna altalla y alegría vale que iremos haciendo directos con las diferentes cerveceras muchísimas gracias podéis entrar en la web en la parte de suscripción comprar el pack por 22,99 que no es nada y os llega a casa en 24,48 horas laborables cuando queráis podéis pausar o cancelar la suscripción o si queréis probar un pack o comprar una sola vez también se puede hacer y si os gusta oye pues ya ponéis en marcha la suscripción esto es cualquier duda por whatsapp dentro de la web hay un whatsapp por instagram un mensaje por facebook por mail que todo el equipo de PSAP esté bajo testa muchas gracias y nada cheers a ver la cerveza adiós chao